Oye, este reality secretos de villanas de telenovela que sube la cadena, la plataforma Canela, ¿no? Y que es un éxito, la verdad, para la plataforma les ha ido bien con este reality. Pues es una plataforma nueva, entonces, pues bueno, ahí va. Y resulta que ya se pusieron las cosas de color de hormiga, porque en los primeros programas era como una entrevista en la que estaban todas ahí y todas contaban sus tragedias y sus cosas, ¿no? Pero después se las llevaron a Cabo San Lucas y entonces las llevan de viaje y ahí es donde empieza la verdadera convivencia, porque ahí ya están quedados en la misma casa, tienen que ponerse de acuerdo de la comida, del todo, ¿no? Y entonces ahí es donde empiezan cada una de ellas a mostrar su verdadera personalidad. Se supone que la que escogió la casa fue Aili Mujica. Se supone porque digo que es puro show. Y entonces dice Sabine Mujica. Dice, oh, mira, no tiene tan mal gusto y eso que tiene esas nalgotas. ¿Quién dijo? Sabine. Ah, ok. O sea, Sabine dio a entender que por el físico de Ailín, ella creía que no tenía educación o refinada, no estaba refinada, y no podía escoger una casa con buen gusto. Oh, ok. Ahí empezó Sabine a aventar cositas. Y luego, Sabine como que muy dulcecita, muy dulcecita, pero se me hace que es la más perrilla de todas. Y luego después dice, no, es que mira, mira a Gaby Spanik, mira ese traserote, no cabe. Y luego si te da un empujón, pues allá vas a dar. ¿Quién sabe a dónde? O sea, también le criticó el físico a Gaby Spanik. Pero espérate que ella no está exenta, porque iban de dos en dos. Entonces en la camioneta donde iba también Gaby Spanik, iban hablando, pues prácticamente diciendo, oye, ¿qué lenteja está Sabine? Porque Sabine les ha contado que lleva como ocho años en una relación de alguien que está en arraigo domiciliario, que no lo conoce, que solo por internet, ¿no? Que luego esa misma persona también hablaba con Pati Navidad al mismo tiempo, ¿no? Y ella ahí sigue, ahí sigue metida en esa relación tóxica. Y entonces le dicen, está bien tonta, ¿no? Y luego dice también, oye, pues no le entendí. Y le platican entre ellas. Dicen, yo no le entendí a Sabine. ¿Quiere a la mamá o no quiere a la mamá? Porque no me quedó claro. Es que hay una historia truculenta de la mamá, ¿no? Sí, que le ocultó quién era su verdadero padre. Y hasta la nacionalidad. Ella pensaba que era alemana y nada, que el señor es más mexicano. De ahí, de Xochimilco. De Puebla, no. Entonces, entre ellas, pues empiezan a aventar sus cositas. Y luego, pues, ¿qué crees? Hay un aliado que no es tan aliado. ¿Quién? El chupe. Ah, las hace soltar la lengua, claro. Te empiezan a tomar. Y ahora, pues, ya estamos en谷 de tint Давайте. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, gracias. ¿Qué tal?